¿Por qué debemos entrar en el mandala de Jeruka? Básicamente, porque si entramos en el mandala de Jeruka, tendremos la oportunidad de recibir las bendiciones o las iniciaciones de Jeruka y Vais Rayogini. Y necesitamos recibir estas iniciaciones porque a nivel temporal sanan nuestro continuo mental y a nivel último siembran las semillas del cuerpo, palabra y mente de Jeruka o de Vais Rayogini. Y a través de estas semillas, si ponemos en práctica sus instrucciones, las podemos ir haciendo madurar hasta que consigamos la iluminación total, que es al final el objetivo que nos planteamos, el objetivo máximo que podemos alcanzar con esta preciosa existencia humana. Entonces, nada, anímate a asistir a este maravilloso festival de verano en el KMC Manjurri. Muchas gracias. 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 Gracias.